Un partido creo que bastante parejo, en momentos manejaron ellos el juego, por un momento lo manejamos nosotros, cancha de dimensiones reducida, por ahí dicho complicado, hasta el jugar, muchas pelotas largas, largas. Yo creo que el empate fue justo, hubo momentos como los podemos haber perdido, como también los podemos haber ganado, hubo varias cenas que sacaron en momentos clave, pero bueno, un partido muy parejo, muy parejo. Hay una jugada clave para nosotros, yo creo que en los 38, 39, una pelota que saca cena prácticamente del ángulo, en el momento que estábamos jugando mejor nosotros, una pelota rápida, tanto una pelota del ángulo extraordinaria. Lo que será, con un central fuerte, con dos volantes centrales que intentan jugar, y ya tenía un delantero interesante. Pero lo que nos sorprendió, la diferencia en la cancha, más que todo. Sí, una cancha muy angosta, ¿no? Por ahí cuando empezamos todo esto, el temor de uno era cuando salieron los visitantes, qué sé yo, por ahí comerse una goleada. No sorprendió, porque uno tiene que confiar en el trabajo y en el grupo, pero la verdad que nos hemos adaptado rápido a la categoría, tenemos, si bien gracias a Dios pudimos mantener la base, y bueno, nos hemos adaptado rápido, entonces nos acomodamos de acuerdo al ciudadano, a la cancha, y eso también nos da una tranquilidad. El grupo humano está muy bien, eso también se nota dentro de la cancha.